En el tema de la maternidad y los hijos, le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. Bueno, están ya aquí con nosotros, como le vengo yo diciendo desde el inicio del programa, mi queridísima Marta Higareda, Miri Higareda y mi querida Claudia Álvarez. Y es que, como muchos saben, Miri y Claudia están... Muy embarazadas. En Barcelona. Muy embarazadas. Una tantito más que otra, Marta. Qué padre estar promocionando una película que habla mucho también como de este rollo increíble que es la mujer y todo este, ¿sabes? Y con dos mujeres súper embarazadas, súper trabajadoras. En Marandelas, en Barcelona. Qué gusto verte, Marta. Igualmente. Bienvenida, gracias por venir a un... ¿Puedo decir cuántos tienes? ¿Tienes siete meses? Sí. Siete meses, siete meses, siete meses. Muy contenta. A punto de tu ronda, Miri. Ya voy a ser tía, soy muy feliz. Ya vas a ser tía, ya vas a ser tía. ¿Y tú, Clau, tienes? Yo voy para cumplir seis meses. Seis meses. Estás en un buen periodo. Pero ven de baño de tu panza. Pero, mamacita, yo creo que mañana ya voy a amanecer. O sea, es de un día para otro. Esto es de un día para otro. Que la verdad de las cosas, claro, te lo digo con todo respeto, la tuya parece colitis. ¿Parece colitis? Ay, gracias. Tiene gastritis. Sí, sí, parece colitis. Todavía no te ves embarazada. Pero ya, ya, ya. Ya quiero ya que me... ¡Fum! Bote para allí estar. Lo que sí a mí no deja de sorprenderme es la belleza que radia a una mujer embarazada. O sea, los ojos de una mujer embarazada son de verdad únicos y muy especiales. O sea, no se vuelve a ver unos ojos como una mujer embarazada. Ay, no, pues Diosito, ya por favor, quírenos más y déjanoslos así, ¿no? Y ya, por favor, que así se queden. Oye, los míos suelen pésimos, ¿no? Sí, para todos. Estás hermosa como siempre, Marta. Como siempre, como siempre, de verdad. Me imagino que la presión va a venir ahorita, ¿no? De ¿y tú para cuándo? Y este, ya, ya, ya. No, yo primero, mira, yo ahorita soltera, muy contenta, saliendo con alguien, muy feliz. Pero, pero no, todavía no hay planes de... Me imagino. Pero y luego las familias, las tías, sobre todo. Yo feliz de ser tía. ¿Sí? Sí. Vas a disfrutar mucho esa etapa. Le empecé a comprar un montón de cosas. Yo soy muy consentidora. Es niño, ¿verdad? Sí. Es niño. Y la tuya es amiga. Niña. Qué bendición. Van a ser noviecitos. Ay, ya empezamos. No, así es típica mamá, no. Pero si somos cosa finca, ¿verdad? Sí. O amiguitos, amiguitos. Emparentamos, se dice. A ver, ¿qué? Enséñales a ligar. A ver qué nos dicen. Claro, sí, que aprendan a ligar. Oye, pues ya con la película de Todos Caen, créeme que empezamos, pero la energía se la mandamos. Sí, absolutamente. Claro. Se han aprendido todas las estrategias. Oye, aparte, la relación, bueno, ustedes son hermanas, pero la relación con Clau es cercana de hace mucho tiempo, ¿no? Creo que vivieron juntos, vivieron juntas, Marta. Sí, las tres vivimos. Ah, las tres vivieron juntas. Sí, somos roomies. Dios mío, no, ahora entiendo. Me imagino que compartir esta película y compartir este tema personal es interesante. Para mí, esta es mi primer película y para mí compartir Todos Caen con Miri y con Martita es una suerte para mí maravillosa porque siento que empiezo con una energía, o sea, que en el cine como con mi pie derecho, es decir, con mujeres espectaculares, talentosas, que adoro con todo mi corazón. Entonces, yo me siento muy afortunada de estar promocionando, estar en la película Todos Caen. Marta, hablábamos de esta película la última vez que tuve la posibilidad de conversar contigo aquí, ¿no? Sí. Me decías que traías planes de hacer esta película sobre todas las técnicas de ligue que había, ¿no? Y mira, ya está. Sí, y aparte, chistoso porque surge como de esta parte en la que yo viví de, digo, bueno, estando soltera, que dices, ay, caray, ¿cómo le haces? Incluso en una relación también, está el quién manda, si el hombre o la mujer. La lucha de poder. No, la lucha de poder. ¿Qué tal? Y entonces, la manera en la que empecé a escribir este guión fue así de, bueno, ¿cómo contamos una comedia romántica y la volvemos anticomedia romántica? Que los personajes no necesariamente se quieran y se gusten desde el principio, ¿no? Que se empiezan a retar y también lo que sucede en la película es que rompen la cuarta pared. Omar Chaparro le habla a los hombres y mi personaje le habla a las mujeres. Entonces, así como de, mira, los hombres no te van a llamar luego, luego, porque no se quieren ver desesperados, ¿no? Y entonces, él también de, mira, pues ella no... Cine de autoayuda. ¡Exacto! Lo podríamos definir así como cine de autoayuda. Mira, está muy padre la película porque independientemente de que la gente se la va a pasar increíble porque está muy chistosa, van a salir ahora sí con una lista de consejos y técnicas y tácticas y estrategias. Comprobadas, me imagino, ¿no? No, sí, por supuesto. No, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. Todo el mundo quiere amar y todo el mundo quiere ser amado. Si no, van a empezar los reclamos. Entonces, ¿sabes? Todo el mundo nos vamos a identificar porque todo el mundo... Señora, señor, usted también lo ha hecho, ¿no? Todos hemos tenido estas estrategias porque te da miedo, ¿sabes? Ser vulnerable al principio. Sí. Y te da miedo como que se vea que estás como muy abierta a amar porque te lastiman, ¿no? O sea, sí te duele el alma. Sí. Y una de las cosas que decíamos nosotras también, que entre nosotras decíamos, a ver, ¿nosotras tenemos estrategias o no o qué? Obvio. Obvio, ¿no? Y una que decíamos es, bueno, si vas a tener tu primera cita y todo, no lo des todo en la primera cita. O sea, no lo des... Porque no por ser estratega, sino por decir, a ver, espérame, quiero conocerte a ti como hombre, quiero saber quién eres para ver si también vales la pena porque igual hago un montón la pena, ¿no? O sea, como, es eso, en ese rollo. Y los hombres también, de la misma manera, tienen, siento yo y tú me lo vas a decir o no, esta onda de, híjole, yo sí tengo un corazón sote, valgo también un montón, no quiero que me lo lastimes, voy a ver cómo eres tú como mujer para, pues para, ¿sabes? Porque al final de cuentas todos queremos enamorarnos. Absolutamente, yo fui pésimo, pésimo para ligar, nunca fue lo mío, ¿no? Yo fui terrible. ¡Eso es la encreta! ¡Pero con esa cara! ¡Terrible! Muchas gracias, te agradezco muchísimo, ya lo veo, te quiero más de lo que te quería. Terrible, yo era terrible, de verdad, nunca se me dio a mí el rollo de acercarme, del aprocho. ¿Pero que eras tímido? Pues, llámalo, yo lo diría de otra manera, pero no lo puedo decir al aire, porque una, me van a bultar, ¿no? Pero yo era terrible, o sea, yo veía a mis amigos que tenían una, pues una agilidad ahí, un don, ¿no? De acercarse de manera muy natural, no, yo todo lo echaba a perder, todo, era muy malo. Pues eso es muy padre la película, porque ves justamente esas tres parejas, ajá, que tienen diferentes personalidades y diferentes formas de, ¿no? O sea, está como Toby, que hace Mauricio Barrientos, el diablito, que está sensacional. Ay, el diablito, sí. Sensacional, que es pareja con el personaje de Clau, sin embargo, y son los que se quieren enamorar y entregar el corazón, etcétera. Están los estrategas, que son Martita y Omar, ¿no? Y están los que son muy directos y les vale un cuerno, que somos Santiago Michel, que es mi esposo, en realidad, y yo. Entonces, está muy padre, porque si ves como estos diferentes ángulos y esto es casi de, bueno, mi personalidad es más como esa. A ver qué le pasa al personaje, ¿sabes? Entiendo. Está pasando mucho esto con la película, bien padre. Oye, Marta, me imagino que de repente evaluaron el riesgo que era hacer esta película con esta pareja, con Omar, ¿no? Con el cual tienes una química sensacional, han trabajado mucho, pero han trabajado en proyectos de verdad muy importantes, taquilleros, la gente los tenía como ubicados ahí, ¿no? Como esos personajes. Sí. Era un arma de doble filo al fin y al cabo, ¿no? Es un reto padrísimo. Es un reto padrísimo. Yo empecé a escribir esta película, yo ya tenía la idea de trabajar con Omar antes de hacer No Manches Frida y escribí toda una sinopsis de esta película pensando en él. Como yo ya lo tenía en la mente, cuando a mí me ofrecen producir No Manches Frida, luego, luego le marqué a Omar, ¿sabes? Entiendo. Hicimos No Manches Frida 1 y luego hicimos esta película. No sabíamos que íbamos a hacer No Manches Frida 2. Mira. Ajá. Y entonces los dos dijimos, bueno, aquí va a ser un reto interesante porque cómo nos salimos del personaje de Sequi, del personaje de Lucy. Sí. Y lo padre es que cuando la gente que ha visto la película, que le está yendo muy bien en Estados Unidos. No, bueno, debutó con no sé cuántos. Sí, muy bien. Sí, muy, muy bien. No, por promedio. Por Dodgers, Dodgers. ¿Cuántos, Clau? Pues muchísimos millones. Muchos Dodgers. Por promedio, por taquilla, súper bien. Sí. Y en competencia con películas americanas. Sí. Entonces, lo padre ha sido que la gente que la ha ido a ver allá, no solamente se ríen, sino que dicen, híjole, si son dos personajes bien distintos. Y vemos más de Omar y más de Marta en la película. O sea, como más, un poco más parecidos a nuestras personalidades de la vida real. Entiendo. Bueno, no sé, el mío no tanto, ¿no? No. En cierta etapa de tu vida, digamos. Exacto. Cuando vivíamos juntas. Cuando vivíamos juntas. Cuando vivíamos juntos. Me encanta el término pontú. A ver, tantas cosas, el pontú, ¿no? O sea, ya te da la posibilidad de que, ¿no? Salga por la tangente de manera inmediata. Exacto. Pero siempre fuiste de muy buen corazón, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, claro, claro. ¿Y eran buenas para el ligue ustedes en aquella época pontú? La verdad. La pontú. No les quiero presumir, pero sí. ¿Quién era la reina del ligue de las tres en aquella época? Ay, cállense. Ay, claro. Obvio, sí. O sea, las dos recibimos consejos tuyos. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué puede ser además de cine de autoayuda basada en la vida real? Un poco, sí. Sí, muerto, que sí. Sí, está basada en la vida real. No, pero ya no estás balconeando. Sí, no. ¿Por qué no se aplicaba la de, no, Miri, bueno, estás saliendo con este chico, no lo beses en la primera cita, ¿sabes? No lo beses. Y ya después yo dije, bueno, ok, no lo beso, pero ¿qué te parece que el beso sea? El beso sea como de... De media luna. De aquí. De media luna. De media luna. No sé. Queriendo, pero no. Sí, por supuesto. Ah, o sea, tú eras de las que prendían el boiler, pero no se metían a bañar. Totalmente. Sí. Esa es una técnica del ligue, ¿no? Es una técnica. Ya van a ver muchas cosas en la película. Esa es muy bien. Es una técnica. No, pero ¿sabes por qué? Te voy a decir. Porque qué tal que terminas andando con esa persona mucho tiempo, ¿no? Ajá, sí. Esto de ir dosificando es bien bonito porque más va a durar como el misterio, la magia, la relación. Y lo que pasa es que antes también las mujeres no eran mucho de ligar, ¿no? O sea, sabía como el estereotipo ese de que no, el hombre tiene que dar siempre el primer paso. Y tus mamás te decían, date, date, date. Eso te decía, no, pero yo quiero contar una... Daban continuación, terminaban la... Más que técnicas de ligar era cómo mantener al susodicho interesado. Exacto. O cómo mandarlo a la zona de amigos. Esto es parte. Es cómo mantenerlo interesado y cómo hacer que vaya... Espérame, aquí es como a tu ritmo, no a su ritmo. Pero es muy padre porque no es una película feminista, porque también te habla del lado de los hombres. Sí, está súper, súper equilibrado. Está muy padre porque no es como el empoderamiento femenino nada más y los hombres, bye. Es como el empoderamiento de los dos, ¿sabes? De la pareja. El personaje de Omar, por ejemplo, le dice al diablito que lleva seis años sin novia y que dice, mírame a mí, mi voz, chaparro de hueso ancho, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle? No tengo novia. Obviamente estaba interpretando un personaje, ¿no? Claro. Y entonces, todo lo hizo por el personaje y yo y todo por el personaje. Y Omar le dice, oye, tú lo primero que tienes que saber es que te tienes que creer que eres un doce, ¿no? ¿Por qué eres un doce? ¿Por qué eres un doce? Un doce. O sea, tienes un gran corazón, tienes... O sea, te la tienes que creer, la seguridad es lo que lo hace todo. Absolutamente, y eso es cierto. Y por cierto, que diablito, las novias que tiene... No, son guapísimas. Guapísimas. Sí, si tú te lo crees, lo creas. Y es la simpatía también, el humor que tiene. O sea, una persona guapa, debe ver una cara bonita, te hartas. Choro mata cartera, ¿no? Cartera mata cara, ¿no? Carta como el orden, ¿no? Y un amigo actor decía que tiempo a ir en televisión, mataba todo. Eso está bueno. Antes, ¿no? Porque ahora ya hacer personalidad pública creo que ya es un asunto que se viene como más complicado, ¿no? Oye, y te digo una cosa, también está bien padre mencionar el elenco que Martita reunió en esta película que es maravilloso. Está Edgar Vibar en la película. Imagínate trabajar con Edgar Vibar. Me paro de pie. No, 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 sí, sí. Consuelo Duval, que también es su primer película. Su primer película, fíjate. A ella me contó que no la habían... Es un deleite, Consuelo. Que no la habían querido contratar en cine hace muchos años, que un director, quién sé quién, le dijo no. Déjame hacer una pausa, estoy viendo el trasero de Omar desfilar por ahí por la película. También sale el trasero de Omar. También. No, ya con eso. No, ya con eso, ya con eso, ya con eso. El trasero de Omar es un gran personaje o Omar. Omar es un gran personaje. Ah, perfecto. Perdóname. Continuemos. Ah, bueno, está Consuelo Duval. Está Anabel Ferreira. Anabel Ferreira. Este... Eugenio. Eugenio. Oye, hablando de personajes y personalidades, México también es un protagónico en el... Sí. Era como importante para ti también promover la imagen de México desde otra perspectiva, ¿no? Muchísimo. O sea, de hecho, una parte de la película la filmamos en Sonora. Este... La gobernadora nos abrió las puertas para llegar allá y filmar un lugar precioso que se llama San Carlos. Ajá. Porque es cierto, o sea, nuestro país tiene tantas cosas tan maravillosas, hay que apuntar a ellas, ¿no? O sea, muchas veces se señala mucho todo lo feo que está pasando en otros rubros. Y se entiende también, ¿no? Se entiende, obviamente, porque es lo que está pasando. Así es. Pero también el cine viaja tanto y tenemos un amor tan bonito por nuestro país que Amir y yo y Alexis como productores dijimos, vamos a llevar estas secuencias de la película, que además son muy chistosas e importantes, a un lugar mágico. Y que compensan un poco el traseo de Omar. Exacto. Y que compensan, hay balance, hay equilibrio en general. Pero es para toda la familia, ¿eh? Aunque salgan las pompitas de Omar, es para toda la familia. Solo salen esas pompitas. Oye, si en los comerciales, si en los comerciales de pañales salen las pompitas de los bebés, es lo mismo, señor. Podrías que digan, no pasa nada. Sí, nada más grande. Un poquito más talqueadas, un poquito más talqueadas las de Omar, ¿no? Ya a esta altura del partido. Pero es para toda la familia la película. El director le dijo a Omar, oye, ¿te las podrías depilar cuando hagamos esto? Sí, ¿te las podrías depilar cuando hagamos esto? Imagínate. ¿Lo hizo? Sí, sí lo hizo, por fortuna lo hizo. Traía cuerpá, güey, traía cuerpá, güey. Sí, Omar, sí. Le echó ganitas a ti. 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 Con todo cariño. Oigan, me da mucho gusto verlas. Igualmente. Juntas, además. Igualmente. Y en estos estados tan maravillosos. Qué lindo. Me da muchísimo gusto. Gracias. Espero que la película, bueno, no espero, más bien, sé que la película le va a ir bien, va a debutar bien. Ay, ojalá. No sé. Se estrena ya el 20 de septiembre. De este fin de semana el que sigue. De este fin de semana el que sigue. Próxima y emoción. Así es. Se van a reír, se la van a pasar muy bien. Además, dentro de todas estas cosas entre comedia y comedia y que las estrategias y quién manda, el hombre a lo mejor, al final de cuentas, el mensaje tan bonito de la película es que tienes que ser auténtico. Y que tienes que saber que si te vas a enamorar, tienes que abrir tu corazón. Así es, no hay de otra. Entonces, no hay de otra. Y hay que arriesgarse. Siempre. Siempre. Es un ver, tú. Igualmente. Miri, felicidades. Muchas gracias. De verdad, que todo aterrice, que aterrice bien. Sí. Y yo sí, primero a Dios. Que aterrice. Que es hermoso. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias a Billy. Muchísimas gracias. No, 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 la semana que entra, creo, pero dale un abrazo a todos. Viene, sí, sí, sí. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades a las tres. Por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Marta y Hereda, gracias. Gracias, ahí está. Todos caen. Todos caen. Todos caen. Todos caen.